¿Quieres jugar al Among Us con las skins de los impostores más poderosos como Red, Griffith, el Paciente Cero, entre muchos otros más? Entonces entra al link de la descripción para que puedas saber cómo se hace. Como ya muchas personas podrán haber visto en el título, El día de hoy les mostraré cómo yo pude entrar al mapa secreto de Five Nights at Freddy's en Among Us. Y sé que puede sonar muy increíble y hasta algo surrealista, pero les digo algo. Quédense hasta el final del video porque lo que pasa en este video, en serio que no se lo pueden perder. Antes de empezar igual les quiero pedir que me regalen un gran like, que eso me motiva para seguir subiendo videos. Y por supuesto te digo que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ningún video que puedas subir. Habiendo ya afirmado todo eso, es hora de seguir con el video e ir al grano directamente. La noche pasada muchas personas y bastantes amigos me estaban diciendo que existía un mapa secreto de SNAP. El cual podía aparecer si se hacían una serie de pasos en el juego. Al principio si me estaba poniendo bien escéptico, ya que no creía que algo así pudiese pasar en Among Us. Pero la verdad es que la curiosidad me terminó ganando, así que decidí seguir los pasos que me indicaron. Lo que tuve que hacer es básicamente irme al nuevo mapa de Among Us, o sea Searship, a altas horas de la madrugada. Preferiblemente entre las 2 y 3 de la mañana. Entré por supuesto en el modo libre, ya que en ese modo siempre estoy solo. Y básicamente no hay ningún otro jugador online que me pueda sabotear la partida. Lo siguiente que tuve que hacer es básicamente dirigirme a la zona de los baños. En donde tenía que abrir cada una de las 4 puertas que se encontraban allí. Esto debido a que según me están diciendo, cada puerta simboliza un animatrónico. Una vez que hayamos abierto las puertas, tenemos que pasar nuevamente por ellas. Solo para que los baños se cierren solos. Una vez que se hayan cerrado, tenemos que ir a la parte de la bodega. En donde si nos vamos a la parte inferior derecha, podremos ver muchos sombreros. Y seguramente ustedes al principio lo verán demasiado normal. Pero resulta que uno de todos estos sombreros simboliza el sombrero que tiene Freddy. El cual lo podremos ver encima de una de las cajitas. Cuando ya hayamos ubicado el sombrero negro peculiar de Freddy, tenemos que básicamente tocarlo unas 5 veces. Y por favor no olviden este paso porque es demasiado importante. Una vez hecho eso, tenemos que ir por último a la zona de las cámaras de seguridad. En donde las abriremos y básicamente cambiaremos las cámaras de una forma muy brusca. Básicamente tienen que apretar las flechas como si no hubiese un mañana. Y ya después de un rato de haberlo hecho, le damos a la X y ¡boom! Apareceremos en el mapa secreto de Five Nights at Freddy's. Cuando estemos allí, básicamente no tendremos control de nuestro jugador. Pues no nos podremos mover a ningún sitio. Y es entonces cuando de repente aparecerá lo que parece ser la cabeza de Foxy. Simplemente tirada ahí, sin rastros de su cuerpo animatrónico faltante. Solo para que unos segundos después, regresemos al mapa normal de Airship como si nada. Me gustaría que me dejaran acá abajo en los comentarios que les pasó si es que ustedes, si es que intentaron ir al mapa secreto de FNAF. Por favor cuéntenlo acá abajito. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes. ¡Adiós!